No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Música La mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Mines duro, oh, oh, oh Bime la boca y el alcohol Y entré muelo Mines duro, oh, 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 oh No estoy seguro de control Mines duro, oh, 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 oh Y síguelo Ya no le va Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. En partillao. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días. Cielo. Cielo. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Desacatao. Empatillao. Desacatao. Empatillao. períodos. Eres. Jajajajajajaja. Eres. Eres. Polo. D civil. Eres. 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 No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Tú eres un cabullo, me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Lento y contento Lento y contento